Un sufrimiento de amor que atolmenta mi corazón Un sufrimiento de amor que me dé hundido en el dolor Un sufrimiento de amor que atolmenta mi corazón Un sufrimiento de amor que me dé hundido en el dolor Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Lloro en mi pensamiento, una pena que me mata por dentro Al no tenerte a mi lado mi amor, al no sentir tu calor Yo muero de dolor Yo quiero tenerte por siempre a mi lado Si tú no estás conmigo mi corazón está desangrando Siento una pena por dentro A no poderte besar Yo quiero sentir tu cuerpo Yo quiero volverte a amar Suena clásico Angel Santos Te lea récord La campaña italiana Mami te amo Daqui Estudio Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Lloro en mi pensamiento Lloro en mi pensamiento, una pena que me mata por dentro Al no tenerte a mi lado mi amor, al no sentir tu calor, yo muero de dolor Yo quiero tenerte por siempre a mi lado, si tú no estás conmigo mi corazón está desangrando Dame una oportunidad De demostrarte lo que siento Dame una oportunidad De decirte que te quiero He luchado muchas veces por tenerte Pero a mi se me ha negado la suerte He buscado mil calor y no la encuentro Y por ti mi corazón está deshecho Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad Cuanto lamento porque tú no estás y yo me muero en esta soledad